Hola, ¿qué tal? Amigas, muy buen día tengan ustedes. En este bellísimo miércoles, yo los quiero saludar, las quiero saludar, pensando que están bien, de salud, salud mental, salud emocional y salud corporal, pero siempre dándole gracias a Dios por ver un nuevo amanecer, un nuevo amanecer, aterrecer y anochecer, hoy quiero invitarles a que vengan a mi consultorio médico naturista, doctor Antonio Sáenz, en la ciudad de Puebla, y atención gente bonita, de Santana Tlaxcala, no tengo consultores en Santana Tlaxcala, tampoco tengo consultorio en Zacateco, no tengo consultorios en San Martín, Texmeluca, ni Tiendas Naturistas, los productos que yo anuncie en mis videos, solo se consiguen conmigo, tienen que tener mi nombre y mi fotografía, ¿ok? Y pues hay tantos productos que yo les puedo mostrar, les puedo enseñar, tenemos, por ejemplo, aquí, ¿dónde está la ahorita? Ya se me dio la ahorita, fíjense que hay una persona, una personita, que viene precisamente del estado de Tlaxcala, la cual le tiene una fe enorme, 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 al producto denominado ajo japonés, ajo japonés. Ustedes lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en Google, como ajo japonés, y este producto, lo bueno de estas tabletas de ajo japonés, es que cuando tú las tomas, no te arde el estómago, no te produce agruras, no sientes dolor de estómago, aunque tengas gastritis, aunque tengas colitis, no te produce ninguna reacción. Cuando lo tomas, yo les indico que siempre lo hagan después del desayuno y después de la comida, dos después del desayuno y dos después de la comida, y durante el día, no vas a sacar el aliento a ajo. Y también, cuando eructas, no vas a sacar el olor a ajo, pero tu piel, cuando transpiras, no va a oler a ajo. Fíjense bien lo que les digo, es un producto herbolario, un nutracéutico, el cual te va a ayudar, en estos casos, en el caso que les menciona la señora, tiene una fe enorme, a ajo japonés, este producto que les acaba de mostrar Laurita. Mi WhatsApp es el 2228423083, a ver, 2228423083, ¿y por qué le tiene fe? Bueno, porque la señora tenía un problema, tiene artrosis en todo el cuerpo, en todo el esqueleto, pero cuando vino esta parte de la mano, y uno, creo que el dedo chiquito me parece, o el dedo índice, lo tenía mucho, muy inflamado, y presentaba demasiado dolor. Vino en noviembre del año 2023, y, pues, bueno, ya su hija, me habló, me comentó, que, pues, que se sintió bien, y que quiere otra vez la receta. Claro, amiga, te estamos esperando a que vengas, acá, a mi consultoría, en la ciudad de Puebla, y les digo en dónde lo van a comprar, estoy sobre el Boulevard Norte, el número es el 3411, 3411, ustedes llegan a la Capu, Central Caminera Capu, salen al Boulevard Norte, y caminan rumbo a la Fayuca, pasan a Fayuca, luego pasan Plaza, los Gallos, y cuando lleguen a la esquina, de la 36 poniente, van a ver las farmacias similares, adelantito de las farmacias similares, como a 30 metros, se encuentra mi tienda naturista, y puedes adquirir el ajo japonés, el ajo de las estrellas, ya les dije, para dolores artríticos, dolores reumáticos, y cuando tienen unas bolotas enormes, cómo les funciona el ajo japonés, además, de que, en los casos de gota, en los casos de gota, remueve el ácido úrico, miren, la gota es una enfermedad terrible, y mucho, muy dolorosa, espantosamente dolorosa, se te puede inflamar el codo, se te puede inflamar, por ejemplo, este dedo, o toda la muñeca, o la rodilla, o bien el talón, o bien el dedo gordo, del pie derecho o izquierdo, se inflama, pero son dolores espantosos, son dolores espantosos, que no sé qué, se quitan tomando el naproxeno, el ibuprofeno, los medicamentos clásicos para el dolor, no desaparece, no se les quita con nada, absolutamente con nada, y este dolor aparece, principalmente en la madrugada, si tú estás soñando bien tranquilo, o bien tranquila, estás soñando, estás soñando que estás en el mar, ahí, pues, tomando alguna bebida refrescante, disfrutando la playa, la belleza, y el paisaje, que es muy hermoso en la playa, estás soñando, y de repente, vas caminando en la arena, y vas caminando, y ves a una muchacha, y como que vas corriendo, te echas a correr, y mientras más colas, más se aleja la muchacha, toda hermosa, pero de repente, como que tropiezas, eso es lo que vas a soñar, y después comienza el dolor, un dolor horrendo, te despiertas, porque diste tu mal paso, despiertas, y efectivamente, tienes un dolor inmenso, puede ser en la rodilla, puede ser en el tercio anterior del pie, puede ser en el talón, un dolor inmenso, y dices, caray, o sea, que será, si yo estaba soñando Revin, y de repente, ya despierto acá, y no alcanzé a la muchacha, pues no, lo que pasa, es que justo en la madrugada, es cuando comienza el dolor de la ciática, siempre comienza eso, a esa hora, y pues ya, como tienes tanto sueño, te vuelves a dormir, al otro día, tal vez se te quite, o tal vez continúes con el dolor, acudes a la farmacia que tú quieras, y te compras un analgésico, te lo tomas, y como que medio se te controla, pero no se te controla, disminuye la molestia, esa molestia la vas a tener por varios días, luego tú sigues comiendo tu carne de res, o la carne de puerco, que es la que más daño hace, o sigues tomando cerveza, y el licor, el vino, lo que sea, y al poco tiempo, te vuelve a dar un dolor espantoso, cuando ya ese dolor espantoso, va a producirte una hinchazón, del dedo gordo, acá miren, por ejemplo, este es, imagínense que este es mi dedo, el dedo gordo del pie, bueno, ahí está, y en esta parte, se hincha, y se pone mucho, muy rojo, mucho, muy rojo, es una bolota, lo que les crece, y el dolor es inmenso, no te pueden tocar, porque te duele, apenas si puedes, das el paso, y te duele horrendamente, o en el talón, en esta parte del talón, te va a doler, muy horrible, y la rodilla, y se te inflama, se te pone rojo, y caliente, señor, es un ataque de gota, es el ataque de gota, y es espantoso, el dolor, que no se quita, con medicamentos, de una vez se los digo, es una urgencia, es una urgencia, en traumatología, porque, tarda días, y por qué está el dolor, pues porque adentro, de la cajita, denominada articulación, está acumulado, el ácido úrico, en forma de cristales, ahora, si a tu cuerpo, le tardó meses, acumular tanto ácido úrico, pero es muchísima, la cantidad del ácido úrico, imagínate cuánto tiempo, va a tardar, en quitarse el dolor, ese dolor, no se quita, entonces, yo te sugiero, cuando tengas, tengas un ataque de gota, tomar el ajo japonés, se toman dos, después del desayuno, y dos después de la comida, envíos a todo México, marca, doctor Antonio Chávez, se nos va a mostrar otra vez, la horita, marca, doctor Antonio Chávez, búscame en Facebook, y en YouTube, sígueme, suscríbete, o bien sígueme, puedes enviarme la invitación, a Facebook, o en YouTube, darle like, regálame tu poderosísimo like, ahí está el ajo japonés, ahorita le va a tomar foto, la horita, otra vez, listo, entonces, y, también saben que se van a tomar, la cúrcuma, la cúrcuma, es muy poderosa, porque, inhibe, a la producción de prostaglandinas del dolor, que son, unas proteínas, que producen, inflamación y dolor, la cúrcuma, yo la tengo en forma de tabletas, tabletas de cúrcuma, sí, tienen, ahorita, nada más que ahorita, ahorita están guardadas, bueno, se toman dos, con el desayuno, dos con la comida, y dos con la cena, muy poderoso, y, van a hacerse un licuado, en la mañana, van a hacer un licuado, donde, en un licuado, ponen, 10 limones, enteros, con todo, de cáscara y semilla, 10 ramitas, de perejil, medio, beta, y, media cebolla morada, además, le van a agregar, tres cucharadas, de germen de trigo, trigo, y, tres cucharadas, de salvado de trigo, todo esto se licúa muy bien, muy, muy bien licuado, ahí está la cúrcuma, marca, doctor Antonio Chávez, te lo envío a cualquier parte de México, te lo envío a cualquier parte de México, y, video consultas, a través de WhatsApp, a todo México, envíos a todo México, y con gusto te voy a atender, o te puedo, video consultar, así que, dígale adiós al dolor reumático, dolor arténtico, y más, en estos momentos, en que tenemos una excesiva, cantidad de humedad, proveniente del océano Pacífico, y el océano Atlántico, lo cual desencadena, que se presenten los ataques de gota, y por eso, te duele la cadera, te duele la ciática, te duele la columna vertebral, te duele la espalda, los dedos de las manos, a la mano es estuillida, es decir, tiesa, no puedes ni caminar, entonces, todas las articulaciones, van a doler, a veces por el trabajo, pero en estos momentos, es por el exceso de humedad, mi nombre, doctor Antonio Chávez, sígueme en Instagram, Tik Tok, YouTube, Facebook, aquí vas a encontrar, una gran cantidad, de información, para que alivies, tu dolor, tus molestias, o cualquier enfermedad, ahorita les estoy describiendo, pues estos problemas, de la gota, y de la artritis, igual, la artritis reumatoidea, reumatoidea, o osteoartritis, con artrosis de rodillas, no hombre, o sea, hay tantas enfermedades, inflamatorias de las articulaciones, ligamentos y tendones, el espolón calcano, el dolor de talón, el dolor, fuerte de la planta del pie, que es, que es producida por una, inflamación, de todo lo que es la poneurosis, se llama facitis plantar, facitis plantar, una serie de, una laminilla de tendones, que están debajo de la, de la planta del pie, debajo del arco del pie, que se inflaman, por ejemplo, se inflaman mucho, en las señoras que venden tamales, en los señores que trabajan mucho, de pie, que están mucho tiempo de pie, y en ellos se inflama mucho, en la columna lumbar, aquí en la cadera, se les va a doler mucho, a los señores que, que cargan los, los garrafones de agua, los garrafones de agua, y que cargan también, los tanques de gas, se desinflama mucho, a los señores, que se dedican a la construcción, también les doy la columna lumbar, mi nombre doctor Antonio Chávez, mi whatsapp, 22, 28, 42, 30, 83, yo te espero, el día de hoy, la consulta, vamos a terminar aquí el programa, porque ya tenemos, aquí una consulta, que acudió en este momento, la vamos a atender, con todo el gusto, y el placer del mundo, los dejo, y sigan, me viendo, en Facebook, en Youtube, porque todo el día, estoy compartiendo videos, y sigan, use animal, dejo, ,